Cuando la pena cae sobre mí El mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos Para encontrar el niño que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos Sueño con noches brillantes Al borde De un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azar Cada momento era especial Días sin prisas, tardes en paz Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos Yo quisiera volver a encontrar La pureza, nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos 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 Miro hacia atrás y busco entre mis